Chiquita fea Chiquita fea Chiquita fea Quiero más que nadie Cuando no estás Sin tu amor y sin tus caricias Soy solo, querida Vuelve pronto Cuando no estás Yo soy tan infeliz A mí me gusta Tu vida abandona Cuando no estás Sin tu amor y sin tu cariño Querida mía Vuelve pronto Cuando no estás Yo soy tan solo Oh, 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 oh Yo soy tan infeliz 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 No, díse yo, malo, net. 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 No, díse yo, malo, net.